Muchas gracias por venir, bienvenidos y espero que sea de interés la charla que vamos a dar hoy. El título como veis es El agua, origen de la vida y el objetivo de la charla es mostrar los principios de una nueva biología. Que es un poco diferente a como nos la han contado hasta ahora. Para eso lo primero es, vamos a hacer un repaso de las propuestas dominantes en el panorama científico actualmente. Sobre cómo se origina la vida, cómo funciona la vida. Y luego vamos a ver una serie de nuevas investigaciones y descubrimientos sobre el agua y sobre el funcionamiento de las células o de sus componentes principales. ¿No? Proteínas, ADN. Y sobre estos descubrimientos vamos a ir organizando una línea argumental que nos va a llevar a unas conclusiones finales. Que espero por lo menos sean sorprendentes o ilusionantes. Bien, pues empezamos por ponernos en situación. ¿De dónde viene la vida? Y para eso he recogido tres ideas fundamentales. La primera nos dice que la vida se desarrolló en el mar originalmente y ésta se trasladó a la tierra con posterioridad. Los seres vivos tienen un origen que no es sobrenatural, sino que han venido desarrollándose o se han generado a partir de leyes naturales. Los organismos surgen de Gea sin necesidad de intervención divina y sólo los organismos más aptos han sobrevivido para tener descendencia. Bien, estas son tres ideas que perfectamente pueden ser defendidas por la corriente principal de la biología. Lo curioso es que estas tres ideas están enunciadas por personas que vivieron antes del año cero. La primera frase es de Anaximandro, del siglo VII a.C. La segunda de Empédocles, del siglo V a.C. Y la tercera de Lucrecio, que es un romano del siglo I a.C. O sea que la idea de la vida realmente no ha cambiado tanto. Seguimos manejando los mismos conceptos. Lo que tenemos pueden ser más datos. Bien, vale, ya sabemos de dónde salió la vida. Salió del agua. Bien, pero ¿cómo? ¿Cómo se crea esa vida en el agua? La primera propuesta que se hizo, no es la primera, pero bueno, Aristóteles, que es el gran filósofo griego y el que ha cogido más renombre, lo que defiende es que la vida se genera espontáneamente. Y tiene su teoría de generación espontánea que a partir de ciertos elementos orgánicos o inorgánicos y una energía vital se generan los nuevos seres vivos. De hecho, pensaba que incluso que los seres vivos pueden aparecer, los cocodrilos, por ejemplo, de la descomposición de los troncos en los fondos de los ríos. Esta idea fue sostenida incluso por otros pensadores como Descartes, Bacon o Newton. Con el tiempo esa idea empieza a evolucionar y llegamos a la marque, a la revolución francesa. Y la idea de generación espontánea se relaciona en Francia con el pensamiento evolucionista y con el radicalismo político y el laicismo. Esto lo quiero recalcar porque la ciencia no es una actividad separada del resto de actividades humanas. Los científicos son humanos y los científicos tienen sus convicciones políticas. Luego, sus teorías normalmente suelen encajar con sus convicciones. No suele haber una teoría totalmente aparte que defiendas, que vaya en contra de lo que tus pensamientos políticos defienden. Pues, curiosamente, tenemos otra frase que dice que la íntima relación de la vida con las leyes de la combinación química y la universalidad de estas últimas hacen que la generación espontánea no sea imposible. Esta frase es de Darwin. En el siglo XIX empieza a desarrollarse la bioquímica, la química de la vida. Y empieza a verse que esa química es muy especial. Los compuestos químicos se generan de una manera que parece organizada. Y, por lo tanto, haciendo un razonamiento muy fácil, si todos los seres vivos provienen de un único ser vivo primario, ese ser vivo tuvo que nacer de algún sitio. Si hay unas leyes químicas, esas leyes deberían hacer que se formase ese ser vivo, ese primer ser vivo. Y eso es lo que nos está proponiendo en esa frase Darwin. De todas maneras, ese término de generación espontánea es un término un poco confuso. Y en el siglo XIX también, Luis Paster hizo una serie de experimentos en los que se demostraba que los seres vivos no aparecían espontáneamente. Antes se creía que simplemente dejabas comida o un filete en el campo y de ahí empezaban a aparecer organismos. Paster demuestra que no. Que si tú mantienes libre de gérmenes y libre de otros organismos ese filete, ahí no aparece absolutamente nada. Luego, esa idea de generación espontánea no es la correcta. Aún así, tenemos otra frase del mismo Paster que dice ¿Qué victoria sería para el materialismo si pudiera afirmar que se basa en el hecho establecido de que la materia se autoorganiza? Que promueve la vida por sí misma. Si admitimos la idea de la generación espontánea, no sería sorprendente asumir que los seres vivos se transforman a sí mismos y escalan de peldaño en peldaño, por ejemplo, desde insectos tras 10.000 años y sin duda a monos y el hombre tras 100.000 años. Fijaos que lo que tenemos aquí es una confusión muy grande, algo muy nebuloso en ese concepto de la generación espontánea. Por un lado, estás defendiendo que no existe y por otro lado, quieres que exista porque tú eres materialista. Y los materialistas son los que defienden que no hay una materia y un espíritu, sino que todo es materia. Y por lo tanto, la vida debe ser materia. Seguimos con ese conflicto. Thomas Huxley, que fue el gran defensor de Darwin y la teoría de la evolución de Darwin, en una conferencia impartida en 1870 llamada Biogénesis y Abiogénesis, dice que los organismos vivos solo pueden venir de materia viva. No de materia inerte. Y ese término, Abiogénesis, lo hace idéntico a la generación espontánea de Aristóteles. Esa que se supone que está negada por los experimentos de Pasteur. Fijaos que aquí de fondo se está empleando el mismo término para referirse a dos cosas diferentes. Y no sé si es intencionadamente o no, se intenta confundir. Generación espontánea se va a utilizar para defender o definir la idea de existe una posibilidad de generar vida a través de la materia orgánica o inorgánica y una fuerza vital externa a esa materia, que eso en teoría es lo que los experimentos de Pasteur dirían que no es posible. Y hay otra generación espontánea que crea vida a partir de la autoorganización de la materia inorgánica. ¿Qué es imprescindible si se acepta la idea de un comienzo del universo? Si ha habido un Big Bang, en el primer momento no había materia orgánica. Si estamos vivos significa que venimos de esa materia inorgánica que en algún momento ha cobrado esta forma de vida. Bien, pero en los dos casos es una generación espontánea. La vida se autoorganiza. Lo que tenemos de fondo es un conflicto entre los vitalistas, los materialistas, los que defienden hay una energía exterior, un espíritu, y los que defienden que no, que eso no existe. Pero incluso los propios defensores de cada parte lo tienen un poco mezclado. Porque están haciendo afirmaciones a favor y en contra. Bueno, llegados a este punto, viene la pregunta. Bueno, sabemos cómo es el proceso de creación de la vida. Sabemos que se ha generado, ha tenido que ser espontáneamente, por lógica. Pero sabemos cuál es ese proceso. Bien, pues hasta 1952 no se hizo un experimento que podría explicar un poco ese proceso de generación de la vida. El primer experimento fue el de Stanley Miller y Harold Urey. En ese experimento se creó un dispositivo de este estilo en el que se cogía agua, metano, amoníaco, hidrógeno, que era lo que se suponía que había en la atmósfera primordial, y descargas eléctricas, que simularían esas tormentas eléctricas tremendas que debía haber en ese momento. Se dejaba funcionar el sistema y al cabo de un tiempo se recogían elementos orgánicos. Es decir, había aminoácidos. De hecho, se llegaron a detectar últimamente, en una revisión de los resultados de ese experimento, que se llegaron a crear 20 aminoácidos. El aminoácido es la base de la vida, porque es el componente más pequeño que permite que se organice una proteína. La proteína serían como las moléculas que permiten que exista la vida, porque tienen funciones, permiten que haya otras reacciones. Sin proteínas no habría vida, y sin aminoácidos, que es su componente principal, no habría proteínas. Bien, luego a partir de ese experimento, lo que se dijo es, bien, pues si en 4 días, una semana, hemos conseguido tener aminoácidos, pues si dejamos un montón de millones de años, pues se montarán las proteínas y todo ocurrirá solo. ¿Bien? Bueno, hay unas pequeñas pegas. La vida son más de 20 aminoácidos. Realmente, todos los seres vivos utilizan 20 aminoácidos, de los 100 o más que pueden existir. Pero, la vida no solo son proteínas, son muchas más cosas. Y esas muchas más cosas, esos compuestos orgánicos que se necesitan para tener la vida, no estaban presentes en ese experimento. Hubo experimentos posteriores, y en cada uno de ellos, se podían generar más moléculas de vida. ¿Bien? Pero, ningún experimento ha sido definitorio, como para decir, esta es la cadena que sigue la vida para crear una célula, por ejemplo. De ahí, de estos experimentos, se han desarrollado muchas explicaciones de cómo, a partir de esas moléculas primarias, se logra organizar la vida, finalmente. Hay algunos que lo que dicen es, bueno, la vida, lo principal, es que las moléculas se autorreplican, o los seres vivos se autorreplican. Entonces, la primera molécula que se necesita para guardar información y que se autorreplique, es el ARN. Si nosotros logramos un ARN que sea capaz de multiplicarse en un ambiente acuoso, pues, ya tenemos la primera pieza y a partir de ahí se montaría el puzzle. Esa explicación tiene sus pegas importantes, porque el ARN, vale, tiene información, pero los que hacen el trabajo en la célula son las proteínas. Entonces, hay otra explicación, que es a través de las proteínas. En el mundo, hierro sulfuro. Lo que dice es, primero se organizan las reacciones metabólicas del organismo, y luego se desarrollará el ARN y se encapsulará todo y empezará a aparecer una célula. También tiene sus pegas. Y de esa manera se van desarrollando un montón de teorías y cada una intenta explicar cómo se organiza la vida a partir de los pocos datos seguros que tenemos. ¿Qué tienen en común todas estas teorías? Ya habéis visto que son una lista larga. Lo que tienen en común es que suponen que la vida empieza a partir de una sopa química. Es decir, todos esos componentes químicos están disueltos en agua, pongo unos rayos o unas condiciones que aporten energía y al azar y con el tiempo eso se organiza y crea una célula. La bacteria más simple. ¿Bien? Esa sería la explicación de fondo de cada una de esas teorías. Luego cada una te explicará un montón de moléculas cómo reaccionan y cosas. ¿Bien? Pero en el fondo es eso. Y a esta explicación siempre se le ha puesto una pega que se la llama la crítica del torbellino de ladrillos. Si yo quiero hacer una casa puedo poner en mi jardín un montón de ladrillos, el cemento, las ventanas, los tornillos, las juntas, todo lo que necesite. ¿Para que se forme la casa me llega con que aparezca un torbellino junte todos esos componentes? ¿Bien? Un físico, Harold Morovich, ha hecho el cálculo de la probabilidad para que se forme la bacteria más simple a través del azar. Y lo que le ha dado es este número. Ese número es un 1 con un billón de ceros escritos detrás. Y para escribir un billón de ceros se necesitan muchas libretas. ¿Bien? Bueno, pues este es el punto en el que nos encontramos ahora con las teorías más convencionales biológicas. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de la célula. Suponemos que se ha formado. ¿Bien? ¿Cuándo se empieza a hablar de la célula? ¿Cuál es la base de la vida? La base de la vida es la célula, es el elemento mínimo de vida. ¿Bien? Las personas, los seres vivos grandes, pues están compuestos de muchas células. Esas células se empezaron a detectar cuando se desarrollan los primeros microscopios. En 1700 o a finales de 1600 Robert Hooke es el que acuña el término célula cuando describe los huecos del corcho visto a través del microscopio. Realmente ahí no hay ninguna célula. En el corcho las células están muertas. ¿Bien? Pero todavía queda la estructura de lo que había ahí. Lewand Hoek ya en el siglo bueno, finales de 1600 también es el primero en describir el alga verde espirogyra. Es decir, describe una célula viva. Ya a finales de 1700 Treviranus nos dice que las células de los organismos pluricelulares pueden ser separadas. Es decir, los organismos complejos están compuestos de células unidas y que pueden funcionar por separado. y finalmente Dutrochev también entre el siglo XVIII y XIX nos dice que la célula es elemento fundamental de organización de la vida. Todos los seres vivos están compuestos de células. ¿Cómo es una célula? Lo que tenemos aquí sería una célula de animal en la que están puestas todos los orgánulos internos, el núcleo. En la teoría celular que manejamos lo que se afirma es que todos los seres vivos están compuestos por células y que esas células internamente también están compuestas de estructuras tipo vejigas. Son como bolsas que tienen una membrana, un contenido y además la célula en sí tiene un núcleo. Si es una célula eucariótica las bacterias no tendrían ese núcleo tan diferenciado. Bien, eso es una explicación muy simple. El problema de fondo es que las células son de una manera pero luego hay un modelo que se que facilita el trabajo con ellas. A finales del siglo XIX se empieza o en el siglo XIX se empieza a desarrollar toda la bioquímica y a finales del siglo XIX empiezan a aparecer las grandes industrias químicas. El símil más fácil para trabajar con una célula es decir que una célula es como una central química o como una industria química en que todos los procesos están separados en diferentes orgánulos y cada uno está haciendo su función. Bien, Edward Buckner recibe el premio Nobel de química y apoya la idea de que la célula es un saco de enzimas. Se puede simplificar todos esos orgánulos y tal y lo que ocurre es que la célula es un está compuesta por un montón de proteínas que denominaremos enzimas porque facilitan reacciones y ese conjunto de enzimas es el que produce todos los efectos que luego podemos ver en la célula. El crecimiento, la nutrición, la reproducción. Bien. Por tanto, en el fondo se está simplificando lo que es una célula a algo muy muy esquemático pero que permite hacer cálculos por lo menos para entender qué funciona dentro de la célula. Bien. Si dejamos la célula simplemente como un saco de enzimas pues podemos aplicar las reglas de la química que ya conocemos la química de las disoluciones a la célula y explicar cómo funciona la célula. Además, según se desarrolla la genética el control de la célula se lleva al núcleo cuando realmente no hay ninguna razón por la que hacer eso pero si tú consideras que los genes son lo importante de la célula asignas directamente a esos genes el control celular. Bien. Cuando ya hemos visto que los genes no tienen ninguna función real dentro de la célula. Son las proteínas las que hacen esas funciones. Bien. esta explicación así esquemática puede llegar a explicar todo lo que pasa en la célula. Bueno, pues realmente tiene muchas pegas porque se puede hacer un experimento muy simple que es quitarle la yema a un huevo. El huevo es una célula es una célula macroscópica. De hecho, un huevo de avestruz que es una cosa así sería la célula más grande que tenemos en la Tierra. Le puedes quitar el núcleo y esa célula sigue viva. Hasta que las proteínas se degradan por su funcionamiento. Luego, el núcleo no es el que manda en la célula. Además, los científicos saben que la célula no es una bolsa de enzimas. La célula tiene una estructura interna muy importante. Pero, químicamente se acepta esa idea porque es la que facilita los cálculos. La que permite entender qué está pasando. Porque si no tengo esa idea, si la célula tiene una estructura interna y no funciona la difusión y los choques entre las moléculas para que haya reacciones, entonces no sé explicar lo que está pasando. ¿Bien? Y este es el punto en el que estamos ahora en la corriente principal en biología. ¿Bien? Y esto es muy bueno porque la ciencia avanza a base de preguntas y a base de interrogantes. Si lo tuviésemos todo explicado nos aburriríamos un poco. Bien, hay otras propuestas. Lo primero a tener en cuenta en ciencia es que la ciencia es una actividad humana en la que conviven muchas teorías a la vez que intentan explicar las observaciones que se van realizando. Bien, no sólo hay una teoría y esa están todos los científicos adheridos a ella. No, hay muchas teorías y vas haciendo experimentos para que se pueda decidir cuál de las teorías es la que mejor se ajusta a la realidad de los experimentos. Bien, y en biogénesis y el modelo celular ocurre exactamente igual. Hay teorías como pueden ser el modelo de la ecopoyesis que es un modelo para explicar cómo se forma la primera célula que lo que dice es que la Tierra en el primer momento funcionaba como un sistema metabólico completo. Era la Tierra en su conjunto la que estaba generando reacciones para que se creasen los compuestos necesarios que al final generasen una vida. Luego, era importantísimo el entorno. Bien, es otra teoría y también está a la vez que todas las demás que hemos visto. Bien, ¿cuál es la selección natural de las teorías utilizando el término darwinista? Pues la selección natural en las teorías se hace a través de los nuevos experimentos, de los nuevos datos que manejas. Cuanto más exactos y más precisos sean, mejor puedes descartar una teoría de otra y decidir cuál de ellas es la que sigue siendo válida bajo esos nuevos datos. pero los datos tienen un problema. Por ejemplo, si estamos hablando de moléculas, tenemos aquí un dibujo, estos son moléculas de agua y en las moléculas de agua son importantes las distancias a las que está el oxígeno de los hidrógenos. Si está muy lejos tendrá unas propiedades, si están cerca tendrá otras propiedades. Si están separados los dos hidrógenos en un ángulo se comportará el agua de una manera, si están más cerrados se comportará de otra. ¿Bien? Por tanto, si queremos tener en cuenta todos esos efectos necesitamos una instrumentación muy, muy, muy precisa. Y al acceder a esa nueva instrumentación podemos encontrar efectos que invaliden todo lo que creíamos antes. Todos estos son aparatos relativamente nuevos que tienen unos nombres bastante curiosos. Estos aparatos lo que nos permiten es obtener información de las estructuras que forma el agua. Cuando el agua se adhiere una proteína puedo sacar una información de cómo es la forma de esa proteína, de cómo están conectadas las moléculas de agua dentro de esa proteína. Pero si quiero conocer más datos tengo que utilizar otra técnica. No sólo una me vale. No sólo con hacer una medición ya tengo todos los datos. Si quiero saber cómo rota la molécula de agua necesito otra técnica. Si quiero saber cuánto de estirada está un enlace del agua necesito otra técnica. Y tengo que combinar cada uno de esos resultados. Y eso al final lo recojo en un ordenador y son una serie de puntos y picos en una gráfica. Bien. No es una foto en la que yo vea cómo es la realidad. Y con respecto a las moléculas. Las moléculas tienen unos movimientos rapidísimos. Estamos hablando de escalas de tiempo que vamos a hacer la comparación después que tienen estos nombres raros atosegundos centosegundos picosegundos nanosegundos. El atosegundo es la medida de tiempo más baja que podemos hacer con la instrumentación actual. Bien. Pero está bien porque los centosegundos que son un atosegundo son mil centosegundos es lo que necesitamos para detectar las vibraciones del agua. Una vibración en el agua tarda entre 10 y 100 centosegundos. Los picosegundos marcan la vida media de la unión de los átomos de hidrógeno. Es decir las moléculas de agua están cambiando a una velocidad alucinante y parece que mantienen una estructura fija pero internamente todo eso está cambiando a una velocidad vertiginosa. Los nanosegundos son el tiempo que necesita una computadora de las que tenemos en casa para hacer una suma. Y los microsegundos es lo que necesita un cartucho de dinamita para explotar. Para que os hagáis una idea ese número que tenemos ahí 6.000 billones serían los minutos del universo desde el Big Bang. 6.000 billones de minutos. 1.000 billones de centosegundos son un segundo. ¿Veis la escala? ¿De qué estamos hablando? Es decir en la edad del universo han pasado muchísimas cosas. Ha habido generaciones de estrellas galaxias planetas vida evolución de animales y eso es lo mismo que sería comparativo a un segundo nuestro con el momento en el que un átomo de agua vibra. pueden pasar infinitas cosas en ese tiempo y hasta ahora se ha descartado porque o no tienes los aparatos o es muy complicado de medir no totalmente no se descarta totalmente pero sí no se tiene en cuenta lo que debería tenerse en cuenta. Otro punto importante bien tenemos aparatos nuevos que son capaces de llegar a esa exactitud centosegundos bien ya podemos ver la naturaleza moviéndose a velocidades bajas frase muy importante los datos son sólo tan buenos como ajustado es el modelo es decir los datos no me explican qué es la realidad yo tengo que tener un modelo para interpretar esos datos y mi modelo puede estar mal entonces la interpretación de los datos también va a ser mala es por eso que los científicos tienen que estar siempre con la mente abierta porque partes de un modelo que puede ser falso para interpretar unos datos y tu interpretación puede ser falsa tienes que estar abierto al cambio ¿vale? en este caso ¿qué es lo que los científicos cuando hablan de la célula pueden haber descartado? el agua todos sabemos que no existe vida sin agua no hemos encontrado en la tierra nada que esté vivo que no contenga agua de hecho hay bacterias que tienen hasta un 95% de agua y los seres vivos pluricelulares tienden hacia el 75% de agua ¿por qué es necesaria tanta agua dentro de un organismo vivo si son las proteínas las que lo gobiernan todo? ¿nos hemos perdido algo? pues fijaos si en mi modelo no contemplo el agua y digo que es algo descartable pueden pasar cosas como la siguiente para el teñido de las células y poder observarlas en el microscopio lo que se suele hacer es un centrifugado o un secado si centrifugo una célula me puedo estar cargando todas las estructuras internas y cuando lo observe digo ah, esta célula es una bolsa porque no tiene estructuras si el agua es lo que permite que se mantengan las estructuras y seco la la célula me va a pasar lo mismo ¿bien? luego mi modelo condiciona mi observación en la microscopía de electrones que es una microscopía que me va a llevar mucho más lejos comparada con la óptica es necesaria la deshidratación de las células luego me estoy cargando toda la contribución del agua igual que el estudio de la hidratación de las proteínas cómo funcionan las proteínas cuando se les añade agua se hacen unas condiciones que no tienen nada que ver con el entorno celular luego las conclusiones que yo saque de cómo funcionan las proteínas fuera de la célula lo mismo no las puedo meter dentro de la célula e incluso puede que falten técnicas que normalmente no se aplican esto es una foto de la estructura interna de la célula del citoesqueleto la célula no es una bolsa la célula está montada internamente con un montón de estructuras filamentosas que le dan una forma y que le permiten moverse le dan muchas funciones esto sólo se ha podido hacer hasta que se desarrolló la manera de crear anticuerpos fluorescentes que se adhirieran a esas estructuras si no no puedo devuarlas porque los métodos de observación que tengo se las cargan y esto que veis aquí es una larva de una mosca de la fruta observada a través de un microscopio de luz polarizada si os fijáis esa larva muestra un arcoiris y eso sólo ocurre si estás colocando en ese microscopio una estructura cristalina bien ¿qué nos dice esa foto? que los organismos vivos son estructuras cristalinas flexibles y eso se suele denominar cristales líquidos que serían del mismo estilo de los que tenemos en las pantallas de los teléfonos y si un organismo tiene una estructura de cristal líquido los cristales líquidos tienen muchas propiedades electrónicas y eso es una parte que no se ha incluido en la biología ¿cómo funcionan los campos electromagnéticos dentro de las células? si las células tienen estructuras de ese estilo van a tener un papel muy importante bueno pues llegamos a Mae Wang Ho que es esta señora bioquímica y genetista que fue la que hizo esa foto de la larva en 1992 y publicó un libro en el 2012 que se llama el nombre es Living Rainbow H2O en el que hace un resumen de las investigaciones más importantes sobre el agua tanto cuánticamente físicamente químicamente desde el 2008 al 2012 y lo que nos dice es que esos resultados no nos van a dar un conocimiento definitivo del misterio de la vida es decir no vamos a saber cómo se organiza toda esa cadena a partir de esos componentes primarios para llegar a las células nos queda mucha investigación todavía pero lo que sí nos da es una nueva visión sobre la biología una visión que puede ser mucho más coherente de la que tenemos hasta ahora pero para eso tenemos que tener en cuenta otros detalles y el primero es el agua el agua es un líquido que como manejamos todos los días nos lo bebemos nos bañamos y hacemos de todo con él no nos presenta ningún problema pensamos que es como el resto de líquidos pero es que sabemos cómo son el resto de líquidos si realmente solo estamos interactuando casi con agua o los líquidos que tocamos normalmente están diluidos en agua el agua es el compuesto más simple y abundante en la tierra pero también el más extraño en su comportamiento el agua congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 pero por su estructura química esa molécula debería hervir a 75 grados bajo cero ¿cómo puede haber esa diferencia? el agua pierde densidad cuando congela el único líquido que hace eso pero es maravilloso porque si al congelar se va al fondo nos cargamos todos los peces bajo presión su punto de fusión disminuye baja la temperatura totalmente en contra de lo que le pasa al resto de líquidos tiene un montón de propiedades que van en contra de lo que es esperable por las propiedades de esa molécula químicamente pasa algo parecido es un dipolo permanente es el disolvente polar precisamente por ser un dipolo universal es en el que se realizan la mayoría de las reacciones químicas se puede polarizar fácilmente por un campo eléctrico forma enlaces de hidrógeno y eso no lo suelen hacer muchas moléculas también puede ser donante y aceptor de hidrógenos es decir la misma molécula tiene tanta tendencia a soltar como a aceptar también es un poco curioso tiene una constante dieléctrica alta cuando está polarizado hay cosas que no encajan muy bien y lo que comentábamos al principio el agua en forma de hielo tiene hasta 15 formas de congelar y va desde estructuras totalmente cristalinas y organizadas a estructuras amorfas en que no hay un cristal interno las moléculas están colocadas un poco al hacer bien estos problemas con el agua se conocen de toda la vida y fijaos que rongen que es el de los rayos X y este hombre del siglo XIX ya propone que la mejor manera de explicar esas anomalías del agua esos funcionamientos raros es que el agua fuese una mezcla de dos estados el agua eso que nos parece tan uniforme realmente no tendría como dos estados internos bien y es lo que encuentra Martin Chaplin al hacer experimentos y crea una teoría en la que nos dice que las moléculas de agua se organizan en cuasicristales icosaédricos el icosaedro es una figura de 20 caras que son triángulos y un cuasicristal como lo dice la palabra es casi un cristal porque hay ciertas partes que no son periódicas ¿vale? pero con ese cristal puedes cubrir una superficie totalmente y esos cuasicristales serían estos dos este sería la estructura del agua más organizada y esta es la estructura del agua más densa y esas dos estructuras son las que están conviviendo dentro del líquido que conocemos si se aplican estas estructuras a los cálculos necesarios para ver los efectos pues se pueden explicar un montón de esas propiedades bien esto es un avance pero seguimos con la misma pregunta la evidencia a esa estructura la encuentran en la universidad de Stanford nos dicen que el agua es inhomogénea en distancias de hasta un nanómetro y eso es mucho un nanómetro son como trescientas un nanómetro son no tres moléculas de agua ¿vale? y lo que nos dicen es que ese agua de baja densidad la que está más abierta es como el 28% del agua y está combinada con la otra ¿bien? como decía esto es un avance importante pero sigue sin explicar por qué el agua es líquida ¿bien? se forman esas estructuras ¿sí? y por qué se forman esas estructuras y en otros líquidos y aquí es donde necesitamos la cuántica que es una de las cosas que no se tienen en cuenta en biología en cuanto se habla de cuántica no no eso son magias eso no existe en biología bien Emilio del Giudice y Giuliano Preparata son dos italianos que han desarrollado la electrodinámica cuántica para líquidos la de electrodinámica cuántica es la teoría que explica cómo funciona la interacción de un fotón con un electrón eso es el 98% de las cosas que ocurren en el universo interacciones de fotones con electrones se desarrolla en los años 50 bien pero ese 2% que nos falta de explicar es precisamente lo que incluye la vida luego solo con electrones y fotones no explicamos la vida esa teoría sufre evoluciones en las que se amplía a gases bien pues ya tenemos moléculas bien pero no somos gases estos dos hombres lo que hacen es ampliar todavía más esa electrodinámica cuántica para incluir los líquidos y empiezan a estudiar el agua lo que nos dicen es que las moléculas de agua interaccionan con el vacío el vacío en cuántica es un término muy confuso porque el vacío cuántico está lleno de energía cuando las moléculas interaccionan con el vacío lo que ocurre es que empiezan a adquirir energía pero adquieren energía por grupos grupos que empiezan a vibrar en la misma frecuencia y al unísono como si fuesen uno solo mientras que cuando tenemos un gas las moléculas están separadas y cada una ordenada de una manera cuando ese gas empieza a condensarse las moléculas empiezan a ordenar y eso ocurre porque los campos externos electromagnéticos que están captando las moléculas estimulan a las moléculas y hacen que atrapen energía del vacío se queda atrapado en una zona y esa zona empieza a vibrar coherentemente otras zonas que también están vibrando coherentemente empiezan a atraerse unas a otras con lo que al final lo que obtenemos es un sistema de mezcla de zonas ordenadas y zonas desordenadas pero coherentes hay una interacción de largo rango que incluye a las zonas ordenadas y desordenadas y hace que estén funcionando en coherencia y eso es lo que permite que el agua se una y condense luego la condensación del agua es un efecto cuántico y sin él tendríamos esos menos 75 grados bien por tanto el agua va a tener dos fases una fase coherente esas moléculas vibrando en la misma frecuencia que van a ser el 40% de las moléculas y una fase incoherente que es el 60% restante bien a 25 grados dependiendo de la temperatura esos porcentajes de fases cambiarán las constantes dieléctricas de las dos fases son muy diferentes la fase coherente tiene una constante dieléctrica muy alta la fase incoherente muy baja y ahí empezamos a explicar ya algunas de las propiedades del agua los enlaces de hidrógeno los puentes de hidrógeno que hacen que las moléculas se organicen y creen esas estructuras cristalinas de hielo son consecuencia de la coherencia inducida en esos dominios coherentes en esas zonas en que todas las moléculas vibran al unísono la propensión del agua precisamente a formar enlaces tetraédricos que serían estos también es debida a ese efecto cuántico para detectar toda esta dinámica que estamos comentando ahora necesitamos hacer mediciones por debajo de los 100 femtosegundos luego hasta que no se hayan desarrollado aparatos capaces de esa precisión todo esto no ha podido ser demostrado ahora ya puede ser demostrado y ha sido demostrado qué otras propiedades tienen estos dominios coherentes esas zonas que vibran al unísono bueno pues lo primero es que son fácilmente excitables es decir se les puede añadir más energía cualquier campo electromagnético que esté en el ambiente puede capturarse en esos dominios para vibrar con una mayor energía el tamaño de esos dominios es proporcional a la longitud de onda del campo magnético electromagnético que atrapan y dentro de ese dominio coherente en que todas las moléculas vibran a la vez hay unas moléculas que están en un estado de mayor energía y otras que están en un estado de energía base y esto es importante para la fotosíntesis el 87% de las moléculas de esos dominios coherentes están en un estado de energía base el 13% están en un estado excitado ese estado excitado está en el límite de la hidrólisis de que el oxígeno libere al hidrógeno de la molécula y es precisamente eso lo que se hace en la fotosíntesis dividir la molécula de agua para poder hacer una reacción y fijar el carbono bien ese estado excitado tiene una energía de 12.06 electronvoltios la energía necesaria para la ionización del agua para la separación es de 12.60 12.60 electronvoltios es la energía de los rayos X suaves los rayos X si nos cayesen encima nos matan porque ionizan todas las todas las moléculas bien pero si hacemos la diferencia esos 0.5 electronvoltios es la energía de el infrarrojo luego solo con una un fotón con la longitud de onda de infrarrojo tiene la energía suficiente para dividir ese agua que está excitada bien y esto es muy importante porque si no la luz visible que recogen las plantas no tiene la energía suficiente para producir la fotosíntesis ¿qué más consecuencias tienen estos dominios coherentes? abundando un poco más en este estado excitado John Cancius hizo una serie de experimentos de hecho estaba buscando otra cosa una cura para el cáncer pero lo que descubrió es que si yo en un tubo de ensayo pongo agua salada y lo someto a un campo electromagnético si le acerco una cerilla prende es decir el agua se convierte en un combustible este efecto que de hecho si vais a internet y ponéis John Cancius veis el vídeo fue estudiado por Rustum Roy y en los experimentos que él hizo lo que comprobó es que es necesario que haya una sal por lo menos un 1% porque si no no se produce ese efecto ¿bien? y que el campo electromagnético no es cualquiera es un campo electromagnético polarizado de 13,56 MHz un campo electromagnético muy definido cuando se tiene ese campo lo que ocurre es según del júdice uno de estos italianos que explicaban los efectos cuánticos es que el agua que está pegada al vidrio adquiere una estructura cristalina y excitada con lo que los electrones están a punto de saltar con eso conseguiríamos dividir el agua y lo que estaría saliendo por la parte de arriba de ese tubo es hidrógeno y claro el hidrógeno sí que lo puedes prender directamente con el oxígeno ¿bien? este experimento lo que nos está diciendo es que el agua contiene una cantidad de energía bestial y que necesita muy poquita energía para cederla y puede que precisamente eso es lo que estén haciendo los seres vivos aprovechando que el agua captura la energía del entorno utilizar esa energía capturada para sus propias reacciones bien este efecto que decía del júdice que se produce en las paredes del tubo de cristal se produce realmente en todas las superficies hay un experimento de Gerald Pollacks en el que introduce en agua que tiene unas bolitas diluidas introduce un gel y lo que se produce rápidamente es una zona de exclusión en la que el agua separa todas las bolitas del contacto con el gel bien esto visto así es absolutamente sorprendente tengo un agua con bolitas distribuidas por todos lados bolitas de vidrio y meto un gel y de repente el agua lo echa fuera ¿qué está pasando ahí? para que ocurran cosas tiene que haber energía ¿qué pasa? pues que precisamente lo que comentaba del júdice es lo que se produce en las superficies cuando el agua contacta con una superficie se crea una estructura cristalina y esa estructura cristalina al formarse echa fuera todos los solutos que estén ahí al final esa estructura cristalina se va montando en capas y tiene un grosor dentro de esa estructura no va a haber ningún soluto y todos se van a acumular en la parte posterior en la parte de fuera ¿bien? otro efecto impresionante de esa generación de la estructura cristalina coherente es que dentro de la zona de exclusión se acumula una carga negativa y fuera de la zona de exclusión se acumula una carga positiva es decir simplemente por colocar una superficie en el agua estás generando una pila por las propiedades del agua una pila a distancias de micras muy pequeñas pero es que la célula vive en esas distancias dentro de esto se ha observado en el instituto Max Planck que en las superficies esa estructura cristalina que se crea tiene una conductividad altísima porque es una estructura que se asemeja muchísimo a las estructuras que estamos descubriendo ahora del ¿cómo se llama el carbono de una sola capa? ¿uyereno? el grafeno el grafeno el grafeno es carbono con una sola capa y estamos descubriendo que puede ser superconductor y que tiene propiedades eléctricas increíbles esto es la misma estructura luego el agua también puede tener algunas de esas propiedades ¿bien? y es un efecto cuántico todo el agua que está pegada a esa superficie está en ese estado coherente bueno al final con los experimentos lo que se demuestra es que no hace falta que sea un vidrio no hace falta que sea un gel cualquier superficie hidrofílica es decir que atraiga el agua genera esa capa de exclusión porque se crea ese estado cristalino intermedio entre el agua líquida y el hielo ¿vale? por capas eso se llama zona de exclusión le han dado ese nombre técnico y curiosamente también esa zona de exclusión se produce con el aire en la superficie del agua también tenemos un cambio de medio ahí también se produce esa zona de exclusión y esa zona de exclusión incluso se engrosa al ser iluminada recordamos que los dominios coherentes adquirían energía del ambiente luego si iluminas estás proveyendo energía ¿bien? con lo que puedes hacer crecer todavía más esa zona formando ese gradiente eléctrico de nuevo tenemos la batería y esto hay experimentos en que además después de iluminar se apaga la luz y sigues detectando esa corriente durante mucho tiempo después o sea que es una energía que queda almacenada en el agua realmente realmente todo esto no es más que la comprobación experimental de ideas antiguas Albert Ens Georgie creo que es así el nombre Nobel de medicina 1937 ya nos decía que el agua cerca de superficies como las membranas era capaz de inducir una excitación electrónica de las especies moleculares presentes muy duradera en el tiempo activándolas y permitiendo que se produzca una atracción entre ellas es decir si tengo una membrana tengo agua las moléculas que están alrededor empiezan a reaccionar y se atraen en los seres vivos debería haber dos tipos de agua una en estado base y otra en estado excitado en las superficies de los diferentes elementos de la célula esto debería provocar un voltaje en la frontera de estos dos tipos de agua con lo que volvemos a lo que decíamos antes en ciencias siempre conviven múltiples modelos que explican la realidad lo que se necesita es experimentación abierta para explicar los datos según los diferentes modelos y ver cuál es el que mejor encaja incluso hay experimentos para ver cómo se comporta el agua en nanoespacios ahora que somos capaces de formar tubos de carbono nanotubos pues se puede hacer experimentos para comprobar qué pasa con el agua cuando hay un nanotubo pues resulta que el agua tiende a entrar en los nanotubos porque baja la energía pero es que nanotubos también tiene la célula en la superficie de la célula hay proteínas que permiten el paso de moléculas y son de escala nanométrica luego estos efectos de los nanotubos también los utiliza la célula de hecho los seres vivos utilizan todos los efectos cuánticos porque están a una escala que son cuánticos pues dependiendo del diámetro del nanotubo incluso el agua puede organizarse en diferentes estructuras si el diámetro es muy pequeño al final solo queda una molécula y pasa una detrás de otra si se abre un poquito más forma una cadena de seis moléculas de agua y con eso puede formar un tubo y permitir que pase por dentro otra molécula y así pueden organizar pues secciones de siete ocho moléculas o incluso de varias capas de moléculas y todo eso con sus propiedades diferentes esas estructuras de agua confinadas podrían ser superconductoras y eso es importante porque la célula tiene unas reacciones químicas que si se contabilizase la energía que se necesita para que se produzca la célula debería arder pero si es capaz de hacer esas reacciones químicas sin pérdidas porque utiliza efectos cuánticos entonces estamos bien porque nosotros no ardemos bien ya conocemos unas cuantas propiedades del agua en sí misma pero que pasa cuando el agua la pongo en un entorno os acordáis de esa teoría que decía que la tierra podía funcionar como un sistema metabólico completo bien bueno pues en la superficie de todo de toda el agua libre ya sea fresca mares donde esté todas esas superficies tienen están cubiertas por un film orgánico de uno a mil micrómetros en ese film orgánico tenemos un montón de compuestos orgánicos ácidos grasos alcoholes esteroles aminoácidos y al estar en la superficie lo que ocurre es que las reacciones químicas se reducen como si estuviesen en dos dimensiones y las reacciones en dos dimensiones son muy diferentes de las reacciones en tres dimensiones porque en dos dimensiones toda molécula al final se encuentra y en tres dimensiones no tiene por qué luego esas capas que están además en la interfaz entre el aire y el agua van a producir unas reacciones muy específicas además esas capas pues se parecen mucho en las reacciones que se pueden producir a las membranas de las células hay experimentos también en esas superficies entre aire y agua en los que se puede controlar los plegamientos de las proteínas que quieres que se formen más experimentos este es de incluso una española del CSINTA que nos dice que si los reactivos químicos están en pequeñas bolitas de agua que son lo que se denomina aerosoles se producen muchísimas más moléculas orgánicas y de una variedad mucho más grande que si simplemente las tienes dentro del agua los aerosoles se forman muy fácilmente con el viento con el agua chocando las rocas toda esa espuma que salta son pequeñas bolitas de agua y esas bolitas pueden quedar en suspensión o sea que tienes un medio además que sería como un mini reactor químico y un medio de transporte que las puede llevar a muchos sitios diferentes y si vamos cambiando las propiedades del agua o las condiciones del agua también conseguimos que varíen los productos que se forman en el agua si aumentamos la salinidad del agua 1,5 veces formamos más aminoácidos y ácidos hidróxidos si los ponemos en presencia de sulfuro de hierro se crean aminoácidos que tienen azufre si bajamos la temperatura a 5 entre 5 y menos 5 grados se forman hidrocarburos policíclicos aromáticos y estos son importantísimos para la creación de moléculas de vida si mantienes el agua a 25 grados no se forman y si añades urea a ese agua a temperatura baja también se forman otra serie de compuestos luego esa idea de que la tierra es un reactor químico parece que tiene su razón de ser necesitas un planeta con diferentes condiciones diferentes pH diferentes salinidades temperaturas para que se formen todos los compuestos necesarios para la vida ¿qué pasa cuando el agua se une a esos compuestos que se necesitan para crear la vida? pues que aparecen reacciones Michael y Fisher nos dicen que es una tendencia natural del agua formar estructuras cristalinas y cuasi cristalinas que establecen el escenario para el autoensamblado de coloides y macromoléculas es decir el agua es la que pone el medio y facilita todo para que se aparece una molécula que tiene que reaccionar con otras se junten y se produzca la reacción y ese sistema de autoensamblado no necesita para nada el ADN ni las proteínas es el agua el que lo media ¿bien? en los seres vivos el ADN y las proteínas se necesitarían para hacer ajustes finos de esas moléculas básicas os voy poniendo diferentes ejemplos de cómo reacciona el agua con diferentes compuestos o moléculas por ejemplo el agua suele tener anillos hexagonales ¿no? tenemos las la figura tetraédrica pero en determinadas condiciones puede formar pentágonos y dentro de esos pentágonos atrapa moléculas aquí estaría atrapada una molécula de metano es lo que se llama un clatrato y aquí tenéis el hielo con metano dentro y le acercas una cerilla y prende ¿qué pasa cuando introduzco iones en el agua? pues que hay una serie de iones que se llaman cosmotropos y otra serie de iones que se llaman caotropos cosmos es creación de orden caos es creación de desorden luego hay una serie de iones que al meterlos en el agua inducen a que el agua tome una estructura más clara y otros iones lo que hacen es disolver las estructuras del agua ¿bien? luego los iones también son una manera de cambiar esas estructuras que se forman en el agua directamente ¿bien? importante es que al disolver esos iones en el agua si se forman estructuras por fuera esas estructuras logran que al final iones aunque tengan la misma carga lleguen a atraerse y cuanta más carga tenga el ión más fuerte es la fuerza de atracción luego cuando introducimos las moléculas en el agua puede cambiar mucho su comportamiento hasta tal punto que esos iones disueltos en el agua pueden llegar a vibrar de una manera coherente unos con otros organizándose en una red cristalina porque se eliminan los choques entre ellos al vibrar dentro de la misma frecuencia también los iones lo que tienden a hacer es dentro de los dominios coherentes de agua que teníamos antes esos iones tienden a girar alrededor de ellos luego tienen una zona en la que estabilizarse y quedarse cuando tenemos un coloide que es una partícula grande suspendida en agua lo que tenemos es una superficie y el agua se organiza como con todas las superficies crea una zona de exclusión al generar la zona de exclusión tenemos en la zona cristalina que está pegada al coloide se forma una capa negativa y en el exterior hay una capa positiva por lo tanto esta capa negativa va a tender a moverse hacia esta parte positiva esta negativa tiende a moverse hacia esta parte positiva con lo que también los coloides acaban juntándose bien esto es una foto de una estructura cristalina de un coloide están flotando en el agua pero forman una estructura cristalina y las estructuras cristalinas tienen unas propiedades muy definidas ¿qué pasa si introducimos ácidos grasos en agua? pues que directamente los ácidos grasos tienden a formar membranas tienden a unirse y de hecho tienden a unirse de la misma manera que la membrana celular con una capa doble bien si esos ácidos grasos atrapan dentro de cuando se cierran atrapan agua y enzimas lo que ocurre es que se forma una capa de unas 10 moléculas de agua cristalina en la zona que está pegada la grasa y dentro hay agua líquida y se activan las enzimas de tal manera que se produce una reacción hasta 100 veces superior a lo que sería en agua libre bien luego que las enzimas estén atrapadas con el agua hace que sean mucho más reactivas si vamos creciendo el tamaño de moléculas nos vamos a las macromoléculas que serían proteínas y los precursores del ARN y el ADN pues las macromoléculas necesitan del agua para ser flexibles para poder adoptar formas si no hay agua no pueden y para eso desarrollan lo que se llama una funda de hidratación que es una capa de una única molécula de agua que va recubriendo completamente la macromolécula y esa capa le va a dar unas propiedades el agua es la que va a inducir a esas proteínas a plegarse o a unir determinados grupos cargados es la que le permite darse forma si nos fijamos un poco más en las proteínas las proteínas son el 17% de la masa corporal y prácticamente hacen todas las funciones vitales una clase de proteínas son las enzimas que son las encargadas de acelerar las reacciones biológicas y de las que todavía no se conoce el funcionamiento completo de hecho aquí lo que estamos diciendo es que el funcionamiento de esas enzimas depende mucho del agua cualquier modelo que no contemple el agua como algo importante va a explicar de una manera bastante curiosa cómo funciona la enzima las enzimas y las macromoléculas como el ADN y el ARN necesitan una mínima cantidad de agua para poder ejercer de encima para poder funcionar pero necesitan muchísima más para poder hacerlo de una manera eficiente luego todo esto son pistas que nos están diciendo que el agua es el elemento básico es el que tiene unas propiedades que aprovechan las enzimas para poder funcionar con proteínas cuando se forma esa capa que decíamos exterior de moléculas de agua recubriendo a las proteínas les dan una propiedad ferroeléctrica ese agua funciona como un ferroeléctrico y los ferroeléctricos son materiales que mantienen una polarización eléctrica permanente lo que los hace sensibles a los campos electromagnéticos externos en el caso del ADN cuando se recubre de agua el ADN se transforma en un conductor eléctrico y se le da también propiedades magnéticas y paramagnéticas los materiales paramagnéticos son los que son sensibles a los campos magnéticos externos y luego veremos que eso puede ser importante de hecho ahora mismo ¿qué pasa con el agua cuando se somete a campos electromagnéticos externos? bien lo primero que nos dice la teoría cuántica de campos que es de la que parte la la electrodinámica cuántica nos dice que los líquidos no están gobernados por interacciones locales no están gobernados por la interacción de este puente de hidrógeno con este con esta molécula o de este elemento polar con este otro sino que la interacción es de largo rango es lo que veíamos antes con el agua que había como una onda que unía diferentes tres zonas de agua y le da una coherencia al conjunto ¿vale? los puentes de hidrógeno estarían inducidos por esos campos electromagnéticos de rango largo que unifican el agua esos campos electromagnéticos pueden ser no térmicos un campo electromagnético no térmico es aquel que aplicado a una célula tú no puedes identificar que hay un cambio de temperatura con lo que se supone que su energía es muy baja ¿bien? pero en este caso esos campos no térmicos pueden hacer que en los dominios coherentes del agua cambien sus energías y si cambia la energía de ese dominio coherente del agua todas las moléculas que tiene alrededor se van a ver afectadas y van a funcionar de una manera diferente en la tierra hay dos campos electromagnéticos principales uno es el campo magnético terrestre que se estable y hay otro campo electromagnético que es el campo Schumann que es un campo que se produce porque entre la ionosfera y la corteza terrestre quedan atrapadas las ondas electromagnéticas que se producen por los rayos de las tormentas ¿vale? hay otros efectos también electromagnéticos que lo que hacen es quedarse atrapados en esa zona ¿bien? en este campo Schumann es un campo de una frecuencia de unos 7 hercios aunque tiene sus armónicos es decir pueden ser 7 14 20 ¿bien? y todos esos armónicos están afectando a los dominios coherentes del agua ¿bien? luego los seres vivos están influidos por los campos electromagnéticos terrestres y se han desarrollado gracias a esos campos ¿bien? de hecho estas frecuencias van a hacer que se seleccionen determinados iones para que resuenen con los dominios coherentes del agua en los sistemas vivos evolucionados ha cambiado un poco la cosa no son tan dependientes de esos campos del campo Schumann porque tu sistema nervioso también genera unas determinadas frecuencias electromagnéticas para coordinar ¿bien? pero aún así también tiene sus efectos hablamos de estos campos electromagnéticos porque en el 2007 Jo la autora del libro demuestra que los organismos utilizan los campos electromagnéticos como medio de intercomunicación los organismos las células y las moléculas ¿bien? y por supuesto van a utilizar campos electromagnéticos muy débiles porque si están bien sintonizados un campo electromagnético débil me da la información que yo necesito no necesito gastar energía y radiar a todo el mundo sino enviarla por los canales internos que se tengan que utilizar esto en los años 70 también se redescubrió por Fritz Albert Pop lo que tenemos aquí son fotos de fotones radiados por organismos vivos por células que sería el sistema de comunicación y coordinación entre células o entre las mismas moléculas bien lo importante de esto es darse cuenta que los efectos de los campos electromagnéticos son muy específicos y también a intensidades muy específicas tú puedes tener una frecuencia y una intensidad y produce un efecto si subes la intensidad aunque sea con la misma frecuencia dejas de tener el efecto o si tienes la intensidad correcta pero la frecuencia no encaja tampoco funciona o sea que eso también habría que tenerlo en cuenta con todo el espectro electromagnético que tenemos ahora mismo en el aire pues que eso puede llegar a influenciar al funcionamiento celular bien ya vamos llegando a la integración de toda esta información rutas bioquímicas el cuerpo funciona porque hay una serie de reacciones químicas que se encadenan creando un resultado final y esa reacción en cadena puede ser bastante compleja bien ¿por qué se producen esas reacciones en cadena? según esta teoría sería porque el espectro vibracional si el espectro vibracional de una molécula es decir alguna de las vibraciones que es capaz de realizar coincide con la vibración de un dominio coherente del agua esa molécula entra en resonancia y se aproximará al agua bien la energía de excitación que está disponible en ese dominio coherente recordad que teníamos como un 13% de moléculas excitadas esa energía se la puede ceder a esa molécula que se ha acercado con lo que esa molécula entra en un estado excitado de activación si es una enzima significa que la enzima puede coger energía del agua prestada utilizarla para que reaccionen los sustratos que tenga que hacer reaccionar y devolver la energía que le sobra al agua ¿bien? pero cuando devuelve la energía que le sobra esa energía está en otra frecuencia no es la misma por lo tanto ese dominio coherente empezará a vibrar de otra manera la primera molécula ya no resuena con él y aparecerá otra molécula que sí que resuena con esa nueva energía con lo que empezamos a tener una cadena de reacciones mediadas por el agua y su vibración esta podría ser una de las razones por las que la vida solo utiliza 20 aminoácidos de los posibles porque serían los aminoácidos que reaccionan en las vibraciones del agua importante que si tengo una ruta bioquímica común los elementos de esa ruta suelen tener frecuencias comunes y por lo tanto se van a ver atraídos para que la ruta se complete ¿bien? o sea que esto no es una difusión al azar que van apareciendo las moléculas y van chocando sino que hay algo que las está trayendo y además de una manera organizada el ejemplo más espectacular que conozco yo es el de Luc Montagné Luc Montagné es premio Nobel de medicina en el 2008 por el descubrimiento del VIH ¿bien? últimamente está en China investigando allí y Luc Montagné en su trabajo lo que encuentra es que cuando él filtra un cultivo que contiene la bacteria Mycoplasma pirum que es una bacteria de unos 300 nanómetros cuando lo filtra para eliminarla y lo filtra con poros de 100 nanómetros y 20 nanómetros recoge ese resultado de filtrado y dentro de ese resultado de filtrado pone linfocitos la bacteria vuelve a aparecer es decir yo tengo una bacteria de 300 lo filtro con 100 por lo tanto no puede pasar cojo el agua de ese filtrado o el resultado de ese filtrado y meto linfocitos dentro vuelvo a encontrar la bacteria a él por lo menos le pareció algo que no no casa por ningún lado bien y entonces empieza a investigar qué está pasando ahí de acuerdo y al empezar esa investigación se da cuenta que el ADN de la bacteria emite una onda electromagnética de baja frecuencia de 500 a 3000 hercios el ADN está emitiendo una onda electromagnética sigue investigando y posteriormente se da cuenta observa que hay otros ADN de bacterias y virus que también emiten esas ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas no dependen del número de bacterias que tengas y sólo se presentan en determinadas diluciones si no está muy diluido el agua o sea las las bacterias dentro del agua no se presenta la emisión electromagnética al final después de años de investigación en el 2009 publica un artículo en el que dice que ciertas secuencias de ADN viral y bacteriano disueltas en agua crean señales electromagnéticas que se emiten en altas diluciones es decir lo que lo observa es que el agua recogida del filtrado también puede emitir esas frecuencias el agua en la que se supone que no quedan restos de las bacterias sigue su experimentación y comprueba que simplemente con un ADN de 104 pares de bases ya se produce esa emisión no todas las bacterias generan esas señales por ejemplo los lactobacillus o alguna secoli no generan señales electromagnéticas pero si detecta señales de retrovirus virus de hepatitis y es curioso que los virus encuentran las señales cuando hace filtrados de 20 nanómetros es decir más pequeños y con las bacterias cuando hace filtrados de 100 nanómetros bien al final para investigar qué está pasando aquí hace un experimento y el experimento es el siguiente coge un tubo de ensayo en de un filtrado ya no están las bacterias las ha eliminado bien ese tubo de ensayo lo coloca dentro de una cavidad que está aislada de los campos electromagnéticos externos y coloca un solenoide para crear un campo electromagnético de 7 hercios al lado pone otro tubo de agua purificada lo deja por espacio de 18 horas y finalmente lo que encuentra es que el agua purificada también emite las mismas frecuencias electromagnéticas es más colocando otro tubo con moléculas con las moléculas necesarias los nucleótidos iniciantes y la polimerasa para que se pueda organizar la molécula de ADN en el último tubo sometido a ese campo electromagnético se organiza solo el ADN y se secuencia con un 98% de exactitud fallan dos nucleótidos ¿cuál es la explicación de lo que está pasando? bien pues por un lado el ADN puede emitir ese campo electromagnético a través de la resonancia magnética nuclear que es uno de los efectos que utilizamos en diagnóstico médico la resonancia magnética nuclear se basa en tener un campo magnético fijo y un campo magnético variable con eso logras que haya un movimiento en los átomos de las moléculas y se genera una frecuencia que se puede detectar externamente se puede medir y se puede registrar ¿vale? esos campos externos serían el campo magnético terrestre que es ese estático y el alterno sería el Schumann con eso conseguimos que el ADN emita esa radiación ¿bien? ¿cómo puede ser que el agua purificada luego emita también la radiación? porque los dominios coherentes de ese agua lo que harían sería captar esa radiación y atraparla dentro del dominio si vuelves a emitir o vuelves a someter al agua a esa frecuencia reemite ese campo electromagnético se vuelven a organizar otros dominios y si tienes moléculas empieza el montaje ¿bien? luego lo que está ocurriendo ahí es un paso de la información de el agua al agua ¿de acuerdo? ¿por qué aparecen las bacterias cuando tienes un linfocito? porque si se pueden organizar esas cadenas de ADN el linfocito tiene todos los componentes necesarios para montar el ADN y por tanto si monta el ADN de la bacteria al final el linfocito va a crear la bacteria completa y por eso aparecen en los filtrados en los que luego se utiliza para cultivar los linfocitos ¿bien? o sea que aquí podemos ver una historia muy diferente de cómo funciona la vida es decir la vida puede emitir su información se puede guardar y puede utilizar otros seres vivos para generar una estructura ¿bien? bueno pues ya con esto vamos a acabar vamos a juntar todas las piezas tenemos el agua tenemos esas propiedades tenemos los campos electromagnéticos ¿cómo se puede organizar la vida dentro de una célula? bien pues lo primero son las membranas la membrana lo que hace es incrementar la superficie en la que se crea ese agua cristalina y cuando se crea el agua cristalina también tenemos la pila redox luego estamos almacenando energía y facilitando las reacciones muchas reacciones pueden incluso ser espontáneas es decir no se necesitaría nada para crear por ejemplo una molécula de ATP esto es un experimento que se realiza en poros de acetato de celulosa y simplemente contener ADP que es el precursor del ATP el adenosine trifosfato que se supone que es la molécula la pila de la de la célula la que da energía para todo el resto de reacciones bien pues si tienes ADP y el fosfato de potasio disuelto simplemente por tener el poro se va a crear ATP porque dentro del poro al principio lo que tendremos es agua en forma cristalina que atraerá al ATP y al fosfato cuando reaccionen el agua cambiará de estructura cristalina a estructura más densa y expulsará a los productos bien luego muchas de las reacciones del cuerpo se producirían espontáneamente porque las membranas o las estructuras de la célula ya están preparadas para que se produzcan de hecho en la célula cuando se crea el ATP el sistema de creación yo creo que tiene que ver más con cuando crear ATP que no con el crearlo porque el crearlo es casi automático pero la célula necesita decidir cuando lo crea y cuando parar el proceso las sales ¿para qué servirían dentro de la célula? pues ya sabemos que las sales cambian la estructura del agua hay sales que hacen que el agua coja una estructura cristalina y otras diluyen esa estructura cristalina y por lo tanto van a facilitar el que se produzcan las reacciones o el que paren las reacciones funcionan cuando se unen también a las macromoléculas pues funcionan como puntos de anclaje porque pueden facilitar que otras enzimas se adhieran a la macromolécula que si no no podrían hacerlo y activan o desactivan las funciones por ejemplo de las proteínas también facilitan la dilución de las proteínas y las sales que están en el interior celular son las que permiten que las proteínas en el interior celular estén disueltas más sabemos que tenemos la membrana tenemos esas sales pero también tenemos un citoesqueleto esas estructuras que le dan forma a la célula ¿para qué sirven? pues sirven para darle estructura moverse dividirse e incluso sirven como raíles para los orgánulos internos de la célula además ese citoesqueleto está rodeado de agua y facilita las rutas bioquímicas es decir las enzimas se van a pegar a las estructuras y facilitan que se produzcan todas las reacciones necesarias esta sería una idea de cómo estaría la célula organizada aquí tendríamos las piezas del citoesqueleto entre célula y célula tenemos colágeno el colágeno son fibras que unen piezas el colágeno también necesita gran cantidad de agua y el agua que está rodeando al colágeno o interacción con el colágeno forma nanotubos luego el colágeno y el agua son estructuras que van a facilitar el envío de señales electromagnéticas a todo el cuerpo esas estructuras del citoesqueleto son fractales un fractal es una estructura que se repite en diferentes escalas y un fractal es una estructura que está demostrando que te dice que debajo hay una dinámica no lineal una dinámica caótica bien eso hace que las reacciones funcionen de una manera muy diferente y según estos autores Welch y Clegg lo que nos dice es que esa estructura fractal nos permite entender la dinámica de enzimas el transporte de masa y la termodinámica de las reacciones en el interior celular las proteínas esto también es otro dato muy curioso la mayoría de las proteínas en el interior celular cuando están en reposo están extendidas no están en la forma que nos ponen como si fuesen pelotas porque cuando están extendidas es cuando son activas el ATP esa molécula que suponíamos que servía para dar energía realmente para lo que sirve es para abrir la proteína para activarla una vez se une el ATP a la proteína la proteína se despliega permite que las sales también se fijen en determinados compuestos para bloquear la estructura y la proteína puede hacer su función luego el ATP funciona más como un señalizador o como el activador y desactivador de las reacciones que no como el que transfiere energía para que se produzcan si hacemos una comparativa vemos que la energía celular no puede salir de esas reacciones si tuviésemos que romper los enlaces peptídicos de las proteínas necesitamos un hervido con ácido hidroclorhídrico o sea necesitamos un ambiente bastante complicado de que lo tenga una célula y si necesitamos crear las cerámicas como las que tenemos en los huesos en los dientes se necesitan temperaturas de 1200 grados luego ahí hay una cantidad de energía que no se explica solo con las moléculas de ATP tiene que haber otra manera de activar esas reacciones y una manera además que no tenga pérdidas porque toda esa energía si tiene pérdidas genera calor y si genera calor la célula al final acaba destruyéndose bueno aquí lo importante es que ya se ha encontrado que las enzimas funcionan agrupadas en lo que se denominan metabolones los metabolones serían una agrupación de complejos multienzimáticos que engloban todos los necesarios para hacer un ciclo reactivo como por ejemplo el ciclo de Krebs y CR lo ha encontrado ese metabolón ya en las mitocondrias es decir que la idea esa de bolsa de enzimas y difusión y choques para reacciones no tiene ningún soporte observacional bueno esto es recalcar un poquito más lo que decíamos antes las enzimas y los sostratos comparten frecuencias comunes luego al resonar con el agua se van a traer unas a otras las enzimas de la misma ruta metabólica también tienen las mismas frecuencias luego van a estar todas unidas y se produce una transferencia directa de los metabolitos de unas enzimas a otras no hay ninguna pérdida en el medio es como que una coge y según acaba se la pasa a la siguiente porque está muy cerca por tanto esto es lo que permite que las reacciones celulares tengan unas velocidades tremendas a diferencia de las reacciones en disolución cuando se estudia en un laboratorio químico una reacción en una disolución de agua no tiene nada que ver con lo que se produce en el interior celular resumen hay una nueva biología celular una nueva propuesta esa propuesta se basa en que la vida tiene una naturaleza cuántica electrodinámica cuántica y basada en el agua cuántica coherente en esos dominios que almacenan energía y vibran a la vez esos dominios se crean por fluctuaciones de los campos electromagnéticos externos gracias a la interacción de las moléculas con el vacío y genera agua líquida cristalina en las superficies donde se va a almacenar energía y donde vamos a tener electrones libres para facilitar reacciones esas zonas de agua cristalina van a prestarle a las enzimas la energía necesaria para sus reacciones y además van a atraer a las enzimas específicas en el momento específico para que reaccionen por lo tanto lo que estamos viendo es que la biología se basa en afinidad y autoorganización las moléculas se llaman unas a otras y se organizan de una manera determinada es un proceso dirigido por las dinámicas físicas básicas por tanto casi podemos decir que la vida está condenada a surgir en un planeta si este tiene agua tiene un par de campos magnéticos y tiene los elementos necesarios no hay azar la vida es inherente al universo pues muchas gracias y si hoy no me he comido el tiempo bueno 10 minutos que si hay alguna pregunta nos has explicado como esta acción del agua de esta característica que tiene el agua permite este tránsito de energías bueno yo te quería preguntar que opinas tú de las teorías que antes se han puesto sobre la vida o origen de la vida hay una que es la pan espermia que venga la vida o como menos los componentes más importantes para que la vida se organice que venga de otro planeta todas las proteínas están compuestas por aminoácidos de todos de todos los aminoácidos posibles como os he explicado que pueden ser 100 solamente hay 20 en las células en los ribosomas se traduce cada tripleta de ADN en un aminoácido y eso lo hacemos en los ribosomas pero todos los ribosomas en todas las células en todos los ribosomas lo hacen siempre igual es decir si hubiese surgido en este planeta esa forma de fabricar proteínas evolutivamente habría varios códigos diferentes habría restos de seres vivos que utilizasen otra forma de traducir tripletas en aminoácidos pero todo se hace igual por eso es uno de los argumentos que algunos dicen para decir que viene de otro sitio en ese otro sitio posiblemente habría seres vivos que tengan otra forma de traducir bueno que opinas tú sobre esto a ver esto es ya todo especulación pura y dura pero si si lo que organiza la vida es el conjunto del planeta bien se siguen unas leyes determinadas luego lo normal es que todos los seres vivos compartan muchas cosas porque ahí no entra el azar es decir esto es una secuencia de campos electromagnéticos que vibran con determinadas moléculas que las atraen que hacen que reaccionen que entonces pasa a haber otros reactantes y la cadena sigue pero es una cadena determinada bien entonces no es que haya unas moléculas que estén por su lado guerreando y buscando una manera de hacerlo y otras de otra manera es que el campo terrestre es uno el agua funciona de una manera las reacciones químicas van de una manera bien entonces si quitas de en medio la idea de el azar es el que gobierna las reacciones químicas entonces encuentras la lógica total porque es claro es que estás en la tierra tienes un determinado campo unas determinadas frecuencias se atraen determinadas moléculas el resultado es uno pero eso no lo explica todo porque la cosa es si en otro planeta hay otras frecuencias podría ser que se desarrollase en otros tipos de vidas pero quiero decir que todo no está predeterminado porque las células eucariotas surgen en un momento determinado por azar es que ese es el problema el azar para mí bien es lo mismo que decir es que en ese momento del tiempo Dios dijo una célula eucariota me da la misma información es decir el azar ¿qué es? estamos viendo que el agua es capaz de generar unas estructuras que atrapan un ión y lo hacen reaccionar con otro ión y les prestan energía y entonces funciona o sea yo cuando veo un sistema de montaje no se me ocurre luego pensar en azar ¿vale? para mí lo más claro en ese momento es eso tendrá un avance está claro que hay un montón de investigación por hacer cómo funciona pero si en la base las cosas se autoorganizan ¿para qué necesito el azar en ningún momento? ¿vale? bueno yo hace poco tiempo voy a hacer solo un par de preguntas y una es un chiste los organismos complejos bueno ya lo has confirmado alienígenas en caso de haberlos efectivamente tendría que contar con dos campos electromagnéticos al estilo de la Tierra es que la primera vez que oigo es de Shuman y el chiste es si esto ha sacado antes el agua esa salada flameando ¿por qué un motor de agua es tan difícil de hacer? a ver exactamente no sé cuál es el sistema que utiliza el motor de agua pero en el vídeo de este hombre puedes ver que con ese agua le ponen encima una máquina de vapor y está funcionando lo que pasa que necesitas necesitas una determinada frecuencia específica ¿vale? y otra cosa es luego ponte a competir con otros sistemas ¿vale? que lo sabemos tenemos en España sol y y viento y si lo produces por tu cuenta te tienes que pagar casi entonces ahí también son otros intereses ¿no parece tan difícil de hacer? parecería bueno si no tenéis más preguntas le despedimos estamos encantados de oírle pero nos echan muchas gracias por tu colaboración muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos